Hola chicos, vamos a ver un video, hace rato acabo de comprar un nuevo pollo, el día siempre que pide muchos pollos A ver, saludos al día Hola, chicos Chicos, es que no puedo perder porque... A el día le encantan los pollos, este de arena Este es mi suene, ven chicos, me la pueden ver, es de arena Y este, suena y tiene un tapón, suena poco Este... A ver, ¿cómo suena? Muy poco Me hicieron que alguien se lo olvidó pintarle los ojitos, la boca Y suena así, si lo haces, parece, te queda como el chicho o no sé qué No, no se los olvidó pintar, se los pintó, mira, olvidarle esto y también la boca Pero es que tiene tapones, no sé por qué, también la boca Es que es de arena y se le puede salir la arena Y por eso es la razón por la que tiene tapones Estos pollos Estos pollos Mira lo que puede ser con los pollos Pobretillos A ver, mira, chicos Con este no se puede, miren No se puede, se va a romper Sí Esto sí se puede Chico, si no nos estamos mintiendo, mamá ¿Verdad que nos estamos mintiendo? No Chico, las mamás nunca, siempre le hagan caso que no le quiten el truquito Hay algo, algo que tiene Y se le la quitan ahí, se le sale la arena y ya no sirven Y se le quitan un tapón, ay, que tiene los pollos Chico, esto no es tan relajante